Nuevos espacios para la vida comunitaria y el esparcimiento tendrá a los vecinos de Población Moyano y Villa Paula Jaraquemada con la construcción por parte del municipio de Osorno de una multicancha y una plaza, dos proyectos cuya ejecución se inició durante este mes tras la adjudicación por parte de la Casa Edilicia Local de Fondo Fril FNDR. Así lo informó el alcalde Jaime Bertín y quien sostuvo que en el caso de Población Moyano se trata de una plaza cuya inversión alcanza los 35 millones de pesos y que considera senderos principales de hormigón, césped, soleras, escaños, basureros, iluminación, además de juegos infantiles y máquinas de ejercicios, una obra que permitirá que los vecinos puedan hacer verdadera vida comunitaria en un lugar seguro y hermoso. En lo referido a la multicancha de Villa Paula Jaraquemada, la autoridad indicó que esta iniciativa era largamente anhelada por los residentes del sector, quienes no contaban con un lugar para la práctica deportiva, razón por la cual se ejecuta este proyecto que en concreto significa habilitar un espacio con radier de cemento, iluminación y cierre perimetral junto a arcos de baby football y aros de básquetbol. Bertín destacó que el desarrollo comunitario de calidad es una de las áreas claves para la presente gestión edilicia y prueba de ello es que hasta el momento se han construido más de 30 plazas y multicanchas en diferentes sectores de la ciudad y donde se ha contado con el decidido apoyo de los dirigentes sociales para concretar aquello, lo que se ha traducido en que los vecinos viven en un entorno mucho más amigable.